Entonces, pasemos a dos temas que quiero tratar. El primero es el de la conmemoración del 179 aniversario de la Constitución. Y el segundo me voy a referir al tema este de compras y contrataciones. Con relación a la Constitución del 6 de noviembre de 1844, quiero reiterar que esa es la Constitución Dominicana y que no ha habido otra Constitución, ni de la que se han puesto en práctica, ni de la que no se han puesto en práctica, que supere la Constitución Liberal del 6 de noviembre de 1844. Esa es la base de sustentación del Estado Dominicano. Y a la hora de valorar una Constitución, no debemos hacerlo por lo que la Constitución plantea, sencillamente por lo que la Constitución plantea, porque me pueden citar constituciones que contemplaban cosas que tal vez la Constitución del 6 de noviembre de 1844 no lo contemplaba. Pero acuérdense del Consejo y de la advertencia del padre del constitucionalismo, Ferdinand Lasalle, una Constitución no es más que una armonización entre los intereses y la realidad de un país y su realidad social con el beneficio de sus ciudadanos, pero tiene que ir en armonía, tiene que ir en armonía. Cuando una Constitución te garantiza cosas que no están en armonía con esa realidad, te está ofreciendo cosas que no te puede dar, y es ahí que él decía que se constituía en un pedazo de papel. Repito que lo del pedazo de papel no fue una invención de Balaguer, sino que el padre del constitucionalismo dijo que cuando nos ponemos a vaciar cosas con las que no podemos cumplir en una Constitución, porque está más allá de la realidad de la sociedad y de lo que el Estado puede garantizar, esas constituciones se convierten en un pedazo de papel. Pero la del 6 de noviembre de 1844 nunca fue un pedazo de papel. Y por eso está vigente. Por eso está vigente en todos sus aspectos fundamentales. Aquí no hay una sola concesión que no haya estado contemplada en esa Constitución liberal del 6 de noviembre de 1844. Porque si tenemos hoy altas cortes, incluso un tribunal constitucional, lo tenemos basado en lo que establecía la Constitución, en las garantías constitucionales que daba esa Constitución. Y digo esto por lo siguiente. En verdad, no me gustó lo que ocurrió ayer en la conmemoración del 179 aniversario de nuestra Constitución. El discurso del doctor Milton Ray Guevara, que mucha gente lo está elogiando, a mí no me gustó. ¿Por qué no me gustó? Porque ese escenario era para hablar del 179 aniversario del hecho más importante que ha ocurrido con la Constitución Dominicana, que es el 6 de noviembre de 1844. Aquí no ha ocurrido nunca más una cosa más importante que esa en términos constitucionales. Y él lo dedicó a los 12 años del Tribunal Constitucional, que es un aporte, pero esa no era la ocasión. Eso no era la ocasión. Es decir, usted ahí fue invitado y esa ocasión es de una efeméride que se llama 179 aniversario de una fecha histórica que hay que razonar, que hay que enseñarle a las nuevas generaciones. Y entonces usted lo dedicó a los 12 años del Tribunal Constitucional, es decir, a algo que parece el autobombo. Algo que parece el autobombo. ¿Por qué? Porque usted ahí lo que va a presentarse como el padre del constitucionalismo, como que el constitucionalismo inició en este país hace 12 años. Eso no es verdad. Eso no es verdad que inició hace 12 años. Es verdad que por lo menos usted reconoció, porque a veces ha sido tímido al reconocerlo, por lo menos reconoció en su discurso que la Constitución del 6 de noviembre de 1844 fue una Constitución liberal. Y con eso, y con ese reconocimiento, aunque lo hizo con cierta timidez, con ese reconocimiento, pues se echa por el suelo una cosa que se repite, que se repite, que se repite, que se repite, pero que no tiene ninguna sustancia. El que supuestamente la Constitución del 6 de noviembre de 1844 fue una Constitución conservadora. Eso no es verdad. Fue una Constitución liberal en el que el espíritu de los contractualistas está plenamente vaciado. El espíritu de John Luke, el espíritu de Smith, el espíritu de Rousseau. ¿Por qué? Porque esa Constitución del 6 de noviembre de 1844 es un sustrato de las tres revoluciones burguesas que parieron el constitucionalismo. Ahí está claramente reflejada en esa Constitución de 1844. Entonces, se ha expandido el mito de que supuestamente esa Constitución fue mutilada porque había un proyecto constitucional de Duarte y no se conoció el proyecto constitucional de Duarte porque se impuso el proyecto de los conservadores, que esto que lo otro, etc. Tonterías. El padre de la patria pues redactó algunas ideas para la reforma para la Constitución. Tenía algunas ideas. Esos que llaman proyecto de Constitución eran algunas ideas. Posteriormente, cuando su hermana la entregó esas ideas, resulta que todas estaban plasmadas en la Constitución que se había aprobado. Absolutamente todas estaban plasmadas en esa Constitución del 6 de noviembre de 1844. Absolutamente todas estaban contempladas ahí. Entonces, hizo referencia en lo breve que tocó porque lo que dedicó el discurso fue a los 12 años del Tribunal Constitucional, repito, y lo que estamos conmemorando no son los 12 años del Tribunal Constitucional. Es los 179 de la Constitución de la República que estamos conmemorando. demorando. Entonces, él reconoció que ellos, él decía que a pesar de los contrañimientos, no legaron una Constitución liberal. Por lo menos hizo ese reconocimiento, pero pasa seguido, pasa seguido a referirse a lo que ocurrió con el artículo 210, pero no explica la circunstancia en la que eso se presentó, que eso, que es importante, muy importante, explicar la circunstancia en la que eso se produjo. Yo tengo el discurso de él aquí para que ustedes vean cómo yo creo que ahí él no tiene el cuidado de la justicia. No tiene el cuidado de la justicia porque él dice lo siguiente, en ocasión del 179 aniversario de la proclamación de la Constitución de San Cristóbal el 6 de noviembre de 1844, el Tribunal Constitucional viene a rendir el tributo a los primeros constituyentes dominicanos que, pese a los contrañimientos y limitaciones de la época, nos dotaron de una constitución liberal. Si usted le pone un punto ahí, perfecto. Pero entonces él sigue con lo siguiente, sin darle explicación. Dice, con un artículo 210 que mancilló el espíritu civilista y democrático de sus autores. Es decir, que ellos no legaron esa constitución, pero al mismo tiempo la embarraron. No, ellos no embarraron esa constitución. Doctor, y usted lo sabe, y usted lo sabe. Ellos se opusieron a que se incluyera cualquier cosa que afectara el espíritu liberal de esa constitución y hubo reticencia fuerte y están ahí los pronunciamientos del presidente de esa asamblea. Entonces, el recinto fue rodeado militarmente y ese artículo se impuso a los constitucionalistas, pero eso no es un artículo de los constitucionalistas de San Cristóbal. Entonces, si usted va a resaltar eso, resalte que fue como lo haría usted, porque a usted van y le ponen un fusil y así cualquiera entre razonamiento. Entonces, fue así. Entonces, esa no es una obra de ello. Esa no es una obra de ello, no, esa fue una obra impuesta en esas condiciones. Entonces, yo quería resaltar eso. Puede decirse, bueno, él aprovechó el escenario en área de la actualidad y de las cosas, pero no lo aprovechó tanto, porque él por lo menos criticó que reforma, que se haya aprovechado políticamente el asunto para reformas, etcétera, pudiera decir tocando a políticos que estaban fuera de ese escenario, pero un asunto que tocaba a un político que estaba en ese escenario, él no lo tocó y que es uno de los principales problemas que tiene el Tribunal Constitucional en este momento, que son los desacatos de su sentencia. ¿A qué no se refirió a eso? Si él quería actualidad, ¿por qué no se refirió a eso? A no, a eso no se refirió. Entonces, yo creo que la conmemoración, la efeméride era el 179 aniversario de la Constitución. Todo lo demás era colateral y ahí lo colateral fue la fecha que la refirió en principio, etcétera, pero a partir de ahí jamás en la vida sino a ocuparse de la importancia del Tribunal Constitucional. Yo estoy de acuerdo con todo lo que él dijo de la importancia del Tribunal Constitucional. Lo que no estoy de acuerdo es con que una cosa se haga en desmedro de otra, en desdén de otra. Con eso no estoy de acuerdo. Entonces, voy a pasar al caso de Litran. de Litran de Litran